Bienvenido a un nuevo video, en esta ocasión te hablaré sobre cómo calcular la tasa de crecimiento anual en Excel con una fórmula sencilla de porcentajes, acompáñame y descubre cómo hacerlo. No puedo comenzar sin antes mencionarte que todo lo que te hablaré en este video podrás encontrarlo dentro de este artículo del cual presenta mucha más información, te invito que ingreses, el enlace directo estará en la descripción del video. Excel es una herramienta que nunca dejará de ser la elección número uno por las personas al momento de realizar cálculos y operaciones matemáticas de una manera bastante práctica y fácil. Es por ello que este programa se encuentra presente en todos los comercios, negocios, empresas y hasta de manera personal para sacar cuentas y tener un registro monetario de los niveles del desarrollo o evolución económica. Es por ello que considero importante enseñarte cómo utilizar Excel para que de alguna manera puedas calcular la tasa de crecimiento anual, pero para esto necesito que prestes mucha atención para que puedas obtener resultados exactos al finalizar el proceso. Para empezar debes saber que la fórmula que necesitas aplicar durante este cálculo es el valor final menos el valor inicial entre el valor inicial y en este caso vas a representarla de la manera siguiente, igual B3 menos B2 entre B2. Estos representan las celdas y contienen los valores. Al hacer Enter te aparecerá una cantidad la cual debes sumarla con las inferiores y luego convertirlo en porcentaje en la sección de número en la opción inicio. Hecho esto tendrás el porcentaje de crecimiento anual. Aunque si quieres un porcentaje más general puedes usar la fórmula igual promedio y seguido sumas las celdas de los valores en porcentajes. Por otra parte puedes utilizar la fórmula llamada TIR NO PER, el cual incluye los valores que necesitas para medir la tasa, las fechas de evaluación y las estimaciones. Si aplicas esta fórmula entonces debes escribir porcentaje. Luego en una celda conjunta colocas igual TIR NO PER, la seleccionas y luego vas a tomar el valor inicial y final. Los valores en este caso son la B y C serían las fechas. Cierras con un paréntesis y presionas en Enter. Te aparecerá una cantidad que luego convertirás en porcentaje en la misma opción que te mencioné anteriormente. Inicio y en la sección de Número. Presiona sobre el icono de porcentaje. Cabe destacar que si tu Excel está en inglés entonces la fórmula podrás encontrarla con el nombre de XIRR. Pero estoy seguro que con cualquiera de los dos métodos de cálculo podrás saber cuál es la tasa de crecimiento anual de tu negocio. Esto ha sido todo. En el caso de que tengas alguna duda déjala en la caja de comentarios. Y no está de más decir que si te ha gustado el video puedes suscribirte al canal y activar la campana para alertarte de nuevo contenido. No olvides dejar tu like y continúa descubriendo cómo hacerlo. Hasta luego.